Como que ya tenía mucho tiempo queriendo ayudar a la gente, ayudar a la sociedad, poner mi granito de arena, ¿sabes? Entonces hice una colecta en Guadalajara, fuimos al pueblo de mi mamá y repartimos mil cosas. Fue una putiza, es muy complicado. Hay gente que se arrima y ni siquiera lo necesita, hay gente que sí lo necesita y ni siquiera se arrima. Y después me di cuenta que... Hay gente aprovechada, hay gente que no es fácil ayudar, de repente no es fácil ayudar. Hay gente malagradecida, hay gente que no es fácil. Y de repente me di cuenta que este ímpetu por querer ayudar es porque me quería ayudar a mí mismo. O sea, no porque yo quisiera salvar al mundo. Quería salvarme a mí, quería ayudarme a mí, quería hacer algo por mí y que por consecuencia fuera para los demás. Y ya tenía como... Soy muy asiduo a los podcast. Y ya tenía como estas ganas de hacer el mío. Entonces como que decía, no, no, no. Siempre aplazándolo, siempre no tengo el material, no tengo el equipo, no tengo los recursos. ¿De qué voy a hablar o cómo va a ser? Exacto. ¿Cuál va a ser mi formato? ¿Cuál va a ser el tono? No tenía ni idea hasta que dije, güey, ya. O sea, nunca voy a sentir que tengo todo. Pues ya, chingue su madre. Sí, 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 a huevo. Y lo hice y encontré, creo que otra pasión que desconocía completamente, conocer a las personas que me platiquen de su vida. Detrás de muchas personas, porque esa es mi premisa, que a lo mejor pueda ser el asesino serial, pero debe de haber algo chingón dentro de ese asesino. A lo mejor de niño, a los siete años... ¿Cómo usa la pistola? Exacto. No, a lo mejor de niño, claro, sí. No, pero a lo mejor de niño le ayudó a resolver la tarea de matemáticas a Juanita. Ahora dime una cosa. Estás haciendo un pequeño sinónimo como dándole significado chingón a hacer algo bueno. A hacer algo bueno. A la bondad, a hacer buena persona. Que eso es chingón, el poder... Sí, 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 no, chingón de chingarte a los demás. Sí, claro. No, 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 porque puede ser chingón en cosas que... Sí, claro. Como de, ay, soy muy chingón brincando, pero eso, qué putas madres. O sea, a mí como audiencia, ¿de qué me sirve escuchar tu historia? Exacto. O sea, ¿qué me vas a sembrar? Es como, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y cómo lo resolví? Que creo que es lo más bonito. Y es en donde conectamos tú y yo, que estamos escuchando el podcast. Claro. ¿Cómo lo hice? Porque me identifico contigo. De, no sé, de tu problema. Ah, yo tuve un problema, un pedo similar. Pero, ¿cómo le hice para trascender y ser mejor y resolver eso y ahora ser la persona en la que me convertí? Tú, y no vamos a decir, no vamos a contar toda la historia, pero yo sé por qué platicamos y hemos platicado de la vida. Tienes tu historia fuerte, tienes tu pasado fuerte. Y es una de las cosas que a mí más, y que te lo dije desde siempre, que he admirado mucho de ti, la manera de sobreponerte a tu historia y de reescribirla. Que no ha sido fácil, pero que te has convertido en este actor que eres y en esta persona que eres, y en atleta, a pesar de todas las cosas por las que pasaste. ¿Cómo uno se tiene que rescatar? Sí. Pero, y es importante, y es lo que quiero que digas, la disponibilidad que uno tiene que tener. ¿Te acuerdas que te mandé esa frase cuando recién nos conocíamos que decía, hay a quien le tocas la puerta del conocimiento y abre. Y hay a quien le tocas la puerta y echa doble llave porque no quiere enterarse. Y entonces, si yo te aplaudo que tú abras la puerta y digas, dime, aunque me duela, aunque lo que veas, que sí, dime. Y platicamos muchísimo. Y chillamos un chingo. Chillamos un chingo. Tú más que yo. Chorro. Pero sí, chillamos mucho. Toma un poquito más de agua, normalmente. Yo creo que, malísimo mi chiste. Yo creo que. Ah, era chiste. Su puta madre. ¿Sabes cómo lo tengo? Vamos a poner risas grabadas. No, bueno, bueno. Pero sí, lo importante que es tener la disposición para entrar a los putazos de conocerte y de aceptarte y de verte. Pues yo creo que te hartas de cerrar la puerta tantas veces y de poner tantos candados y de poner tantas llaves y cerraduras hasta que un día, un momento, y eso también te lo agradezco mucho a ti. O sea, llegan las personas que te dicen, a ver, cabrón, reacciona. O sea, conócete, güey, échate el clavado como tal. Y es bien doloroso. Es, 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 esta confrontación yo creo que ha sido de las más dolorosas de mi vida. O sea, y vaya que sí, como dices, sí, tuve mi historia, pero, pero lo que encuentras después es mucho más bonito. Y luego te vas dando cuenta, me acuerdo muchísimo de una frase que me dijiste, que somos como diamantes y pulimos una parte y entonces decimos, no mames, a huevo, está súper bonito, a huevo, todo esto soy, sí, sí, sí. Pero luego le giras tantito y ves que sigue en bruto y hay que seguirlo puliendo. Y a lo mejor lo vas a seguir, y vas a tener 90 años y vas a seguirlo girando y vas a volver a encontrar. Y vas a seguir encontrando otra cosita que... Pero eso es lo bonito. Y ahí está esa felicidad de la que creo que hablas. De transformarte, de construirte, de hacerte brillar, de ser lo mejor de ti. Y entrar a los chingadasos porque creo que la gente que realmente trasciende, no trascender con los demás, eso vale madre, trasciende con uno mismo, es la gente que le entra a los chingadasos.